Bueno chicos, pues nada, seguimos con Assassin's Creed Valhalla, aquí además tenemos la portada que acaba de salir, capítulo 5 del ataque de los druidas, de la ira de los druidas más bien, entramos un poquito en un intro de vídeo que dura segundos y volvemos en 30 segundos, dentro vídeo. Bueno, pues nada, ya estamos por aquí, venga, vamos a ver, bueno, nos quedamos el otro día, gracias a Elber Morales, un abrazo a Elber, el otro día nos quedamos que no teníamos el mapa entero abierto y el otro día me puse, me quedó esta parte de aquí, veis, y esta parte de aquí de la esquina y abrimos todo el mapa, ¿vale? No hice ninguna, no hice absolutamente ninguna, ninguna misión principal porque además está aquí y aquí se quedó, ¿vale? La parte esta de la ira de los druidas, capítulo 1, aunque el ejército del rey Flan está debilitado, aún así, su determinación se dispone a conquistar Ulster, la última joya de su gran corona. Lo que pasa es que sí es verdad que estuve también haciendo esto, lo saqué y me quedó este, entonces he pensado en venir aquí... Bien, bien, Nico, estoy bien, estoy bien, dice nivel de epicidad más 40, gracias Santiago. Las portadas del brujo, las portadas del brujo. Pues vamos a hacer... he pillado, tenemos volante... Freddy Maverick, gracias hermano. Tenemos volante... a mí me encanta este juego, este juego me encanta, me pasa que es muy largo, para estimear es muy largo, pero es muy guapo el juego. Es muy guapo, no es lo que viene siendo un Assassin's Creed, es más bien un juego de... Ah, vale, que es el pez, es el ordenador este, tío. No es un Assassin's Creed como tal, no... No es un Assassin's Creed, la verdad, pero bueno. En fin, es más bien un juego de vikingos, si le hubieran puesto vikingo hit, hubiera sido lo mismo. Pero bueno, oye... A mí... el juego como tal me gusta, lo que pasa es que de Assassin's Creed, de Assassin's Creed, de verdad que no... Tenemos al lince, ¿no? Vale, vamos a saquear este, y ya nos vamos a hacer la misión principal. Y echamos hasta que venga mi mujer, que vendrá a las 10. Bueno, hasta las 10, que tengo que hacer... le digo más a los niños, y... Estaremos un par de horas con la familia, y luego le daremos... le daremos duro a... A un directo de Assassin's Creed, que guapo. El juego está muy guapo y se ve muy bien, eh. Se ve muy bien, eh. El problema es que se han pasado de horas, tío. Le sobran horas... Uf... Tiene demasiado... Es demasiado grande. Es demasiado grande. Dice... Soy Josué... ¡Hombre, Josué! Sino que con el móvil está... Está mi clase y la tablet estoy... ¡Ah, vale, Nico! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Te pillo, te pillo la idea. Vale, pues ya está. Señor Josué, hermano. Josué Quintero. ¿Puede ser? Ya es que me voy quedando con los nombres. Josué. No, no es que te vayan a ver. Es que vamos a liar la parda. Vale, que me... Vamos. ¡Hombre, Alejandro! ¿Qué pasa, hermano? ¡Hombre, Alejandro! ¡Hombre, Alejandro! Muy buenas, querido Padawan, don Alejandro, hermano. ¿Qué pasa? Vale, vamos a poner lo que interesa aquí. Aquí, 44 y 12. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vamos, 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 vamos. Leonardo La Roza. Gracias, hombre. Josué Toscano. Habéis dos, yo sé. Vale, vale. Venga, venid. Con su hijo Sotoscano. Ahora sí. Vamos, ábreme, venga. Ayuda, 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 ayuda. Oye, ven aquí. Jimmy Ranker. Muchas gracias por el like. Vale, seguimos. Paso de todos ustedes. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Luis Fernando Castellanos. Bueno, y esto está tan lejos. Vale, aquí. Venga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa, muchacho? Que te ha quedado quieto. Se ha quedado bugueado ese, eh. Este de los grandes. Ruka Clan, Ruka Chan, gracias. Bien. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué no puedo pasar? Adrián García, un millón de gracias, tío, por ese super-like. A ver. Izuru-chan, gracias, bro. Venga, vamos. Toma. Vamos, chicos. Presente lujo después de 10 días bloqueado. ¿10 días bloqueado? Ah, vale. Que te ha bloqueado Facebook. Cago en la leche. Ah, hostia. Mira, 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 mira. Vas a perder ritmo, tú. Espera, espera. Que vas a perder ritmo, tú. Espera, que vas a perder tú el ritmo. Ahí. Venga. Alguno más. Y tú, por tonto. Por tonto. Ven para acá que vas a coger. Si va. Ven aquí. Ven, ven, ven. Si va a coger. Tengo más para ti. Ven, ven. Hostia. Dos espadas. Ala. A ver, primero. Vale. Tumbando. Vámonos. Me dio, me dio. Ala. Otro menos. Vamos, venga. Vamos, levantar. Sasuke, gracias por el like. Revivir. Arriba. Y otro aquí. Venga, familia. Venga, gracias. Si es que me costáis el dinero. Venga, venga, venga. Me estáis costando el dinero, hombre. De ese paso. Paso de venganza. Vámonos. A por otro. ¿Qué tenemos? Aloro, 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 aloro. Aloro, aloro, aloro. Hola, brujo. No fuiste a trabajar. Ya deja el vicio, hombre. Ajaja. Pásatela bien. Que lo tiro por la ventana estoy. No, yo... Estoy... ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué te creía? ¿Que no iba a entrar? Espera, 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 espera. No me apuntes con esa fruta mierda que yo te metengo. Venga, venga, venga. Eh, eh, eh. Quieto, león. ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? Ja, ja, ja. Vamos a ver. Es mala, mala. Eh, eh, eh. Qué espada, eh. Eh. Gracias, hombre. Hombre, hombre. Señor Emanuel Maldonado. Cómo me alegro de verte. Espérate, Emanuel, que estoy aquí. Este es tonto, venga. Eh, eh. Ah, gracias, Sumi. Vamos a ver la locura. Gracias, la Loli. Gracias, eh. Dice dos por uno. Osmar, gracias por la estrella, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy he invertido con el último pago de estrellas en un volante para hacer directos de American Truck Simulator. Os imagináis un camionero, pues la experiencia de 21 años, dando, jugando al Eurotrack Simulator. Os voy a comprar el juego, el DLC de España, para que veáis mi tierra, que tengo unas ideas con eso. Y, eh, y voy a pillar también, jugaremos en PC, de hecho. Emanuel, gracias por la estrella, coño. Gracias, Joutal, número 6. Gracias, Emanuel. Gracias por ese apoyo. A ver qué pasa. Vale, estas no pueden entrar. Espera, espera. Que no pueden entrar. ¡Hombre, Jarvis 14! ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo están? ¡Oh! Estáis que lo tiráis también ustedes, eh. Estáis desde ayer, que vamos, que no me dejáis solo. Vaya, gracias, Marcelo. Madre mía, cómo está el chat. Venga, vamos a abrir aquí puertas algunas. Aquí. Ahora, es que... Por eso no vienen, porque estaba la puerta cerrada. Y, bueno, lo que digo... Ah, y... Un DLC de vehículos de alto tonelaje, para llevar mercancías mega pesadas. Creo que puede estar muy interesante. Te compro el Forza Horizon 4, lo tengo en mente. Lo tengo en mente. Con el volante, por el Game Pass, por el PC. Lo tengo en mente. Lo tengo en mente, Leonardo. Hola, brujos hechiceros. Pero, ¿tú sabes por qué voy a comprar ese juego? Espera, 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 espera. Toma, te has comido. Has comido por un mes. Ven aquí, muchachos. Ah, que tú no, que tú... Vale, perdona, que tú eres mío. ¿Sabéis por qué voy a pillar ese juego? Porque estoy viendo a un montón de gente. Que tienen un millón... Mira, el otro día había uno que tenía cerca de 6.000 gente. 6.000 billboards. Y el tío no tenía ni puteado con un camión. Llevaba un autobús. Y no tenía ni idea. Y tenía 6.000 billboards. Y encima, el chaval era un poco imbécil. ¿Para qué lo vamos a decir? El tío era un poco tocto. ¿Para qué lo vamos a negar? La verdad, la verdad. Y tiene nada más que un camión. Y digo, y pensé, mi mujer me dice. Nene, con 21 años que tú tienes con un camión. Que podría, aparte de hacer directos con eso. Lo que tú puedes enseñar a la gente que le guste y tal. Y dice, ¿por qué no te he pillado un volante? Y además, tengo un juego aquí. En Play 4, Play 5. Porque el volante que he pillado vale para Play 5. Que es el Net for Speed. Entonces, he pensado que podemos aprovecharlo. Y podemos... Vale, pues nada. Saqué completado. Nos vamos de aquí. Fumado. Hola, Marcelo. Saludos, Leonardo, hermano. Jarvis. Jarvis. Vale, chicos. Dicho esto. Tenemos todos los saqueos hechos. De hecho, veis que no queda ninguno más. Y vamos a hacer... Tenemos aquí una. Vale. Que de extravese el puesto de marfil de Aule para tener acceso a marfil. Bueno, yo es que esto... Lo del tema de secundaria es poca, ¿eh? Pocas porque nos va a dar el lío si hacemos secundaria. Quería hacer lo del... Me pica aquí, tío. Quería hacer lo del... ¿Cómo va eso, Neo? Ahora hay que ponerlo a secundaria, ¿vale? Hay que ponerlo a secundaria. No, no, pero... Escúchame. Lanzan con cuidadito, tío. Escúchame. Se cae al suelo y es posible que se rompa una pared. A ver. A ver. Déjame a ver. Es un bebé. Es que es muy chiquitillo. Es que es muy chiquitillo. Mira, mira, mira. Se llama Kratos. Mira, mira, mira. Si es que es muy chiquitillo. 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 Si se habla brujo, hermano, que te lo brujo, salude desde que llegué y no me vio. Oh, no le vi, no le vi, no le vi. Pues, Juan Carlos, no te vi. Pues, hombre, mil disculpas, hermano. Por Dios. Perdóname, de verdad. Es verdad que seguramente se me fue, se me escapó de... Mira, cógelo. Tiene frío. Cógelo. Vamos a parar el aire porque vaya a ser que el perrillo... Venga, pero a ver, déjalo un poquito más, a ver, déjalo un poquito más, a ver si hace algo. Espera. No, no. No. Te pone suave en el suelo. Mira, está asustada. Dámelo. Se me ha caído. Dámelo. Se me ha caído, papá. Espera, espera, espera. Me ha caído, papá. Me ha caído, papá. Me ha caído, papá. Papi, se me había caído sin suelo. Es muy chiquitillo, hay que tener cuidadito y dejarlo en el suelo. Bueno, este un rato lo probaremos otra vez. Dentro de un rato intentaremos que haga caca de nuevo porque ya ahora mismo por la mañana ha hecho nada más pipí. Ah, no llores nada. No, no pasa nada. Ven, ven. Espérate que tu hermano... Ven, toma, ven. Uy. Ven, hombre, no te preocupes. Ya sé sin querer, hombre. Ya hasta, no pasa nada. Venga, no te preocupes. ¿Lo has dado cuenta? Ya que ya estamos pasando. Venga, venga. Ya hasta, tienes que aprender, hay que soltarlo. Mira, mira. Hay que soltarlo, mira. Es como si fuera el suelo. Hay que soltarlo así, con cuidadito, así, soltento. Ve así. Se suelta así despacito. ¿Vale? Venga, toma. Venga. Záfalo, que tiene frío. Venga, anda. A dos sentimientos. Se le ha caído. Ya ha caído. Nada, no le ha pasado nada. Bueno. Bueno, pues nada. Señor Juan Carlos Muñoz. Querido hermano, discúlpeme de verdad que no lo haya visto. Pero se me fue la perola, no sé por qué. Yo tengo calor, tío. Esto no puede ser. Aire acondicionado, chavales. Llevo ahorrando con mi vida para el aire. Tenemos aire acondicionado. En toda la parte de la casa. No hace falta que te acerques desde aquí. Te coge el micro de puta madre. Ah, ¿sí? ¿En serio? Claro, mira. Por cierto, has hecho una palabrota. Este eres tú hablando, mira. Habla, habla. ¿Ves cómo te coge de ahí? Chavales, no hace falta que te acerques. Colega. Vale. Vamos al líder de Montepío. Saqueamos. Ah, por cierto, The Witcher 3. Ya viene en cuanto ponga en el parche, que lo vamos a jugar. Y nada más que terminemos Ratchet & Clank, jugamos este. Lo diré. Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jedi Fallen Order. ¿Vale? Vamos a darle un poco a Star Wars. Saludos de Máximo. Dice Marcelo. Te saluda Máximo. Hola, Max. ¿Qué pasa, Max? ¿Tú le has agregado ya a la play a Max? No. Bueno, le preguntaremos a mamá si lo podemos agregar ya para que pueda hablar. Ella, ella, ella ha dicho que te lo pregunto a ti si lo puedo agregar. ¿A Max? Sí, solamente para hablar. Para hablar. Sí, porque para jugar online lo tengo... Ah, entonces lo puedo añadir. Sí, claro. Vale. ¿Pero tú lo tienes ahí? Sí, lo tengo en la... Sí. ¿Dónde lo tienes? Debe. Lo tiene, lo tiene, lo tiene bloqueado. Lo puedes añadir, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya, ya lo aprendí yo. Vaya, hombre. Bueno, pues te lo voy a añadir. Es que lo castigué porque la actitud. Ya te contaré, Marcelo. Dice Luis Fernando, dice, ¿cuándo Real Dradation online? Online, online. Uf. Uy, 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 uy. Señor Luis Fernando Castellanos, el brujo no suele jugar online. ¿Pero por qué? Porque yo no me gusta... Los juegos online... Los juegos... Hay algunos que lo hacemos con el... Como por ejemplo Day Online y tal. Pero como modo historia. Juego online así, a saco... De ponerte aquí con una segunda vida... No me ha gustado nunca. Siempre he preferido... Hostia, ¿y esto, tío? Marcel, le he enviado solicitud a mi trato y hijo, ¿vale? A Max. Vale. Hostia, tío. ¿Ahora por dónde tiro yo, hermano? Oh, oh, oh. Entonces yo, el Red de Red de Iso, si lo traigo, es el juego. O lo online... No lo he jugado nunca, de hecho. No, es que no me llama, vaya. Y se hais pegado esperando... Las horas... El juego tiene cosas de... ¡No! Tiene el rollo de la música... Tiene mucho... Me recuerda mucho al de hecho, auditores. Cuidado que nos tiramos de... ¿De qué trata? El juego. Bueno, pues un vikingo que escapa de su tierra, se va a Inglaterra, se va haciendo aliado de la gente y va descubriendo a gente que está en la política que es jodida, lo que hay en todas las ciudades. Y... Y vamos matando a... Vamos aliándonos con todo el país y matando a los políticos chungos. A los... En este caso aquí son los ocultos, son como... No, los ocultos no, coño, los... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Por ejemplo, la orden. Aquí, por ejemplo, tenemos el... Estos son los hijos de Danu, creo que se llama. La orden de lo antiguo, eso. Dice, por la historia de Red 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 Red, por la historia de Red Red Red, sí, también. Pero el problema es que no tengo mucho tiempo, Luis. Yo trabajo como soy camionero y ahora la gente de aquí ya lo sabe. No sé si tú lo sabes, no lo sé. Y tengo muy poco tiempo y hay veces que me pego a lo mejor semana sin hacer algún stream, en dos o tres semanas, por el trabajo. Entonces, pues, no me da tiempo a todo, claro. Pero lo tengo en mente. Ya, de hecho, yo lo he jugado. Lo tengo ahí, vaya. No sé, no sé, no sé, no me llame. Venga, ahí, volvamos. A ver, a ver, a ver. No sé cuándo me van a dejar jugar online. No sé cuándo me van a tirar. Y si sigo, claro, es que el problema es que es mi trabajo, tío. Y a ver, mira, fíjate tú. Con este llevamos... Con el Assassin's Creed llevo desde noviembre. Y todavía no lo he terminado. Vamos por el DLC. Y ahora van a sacar otro DLC, ¿sabes? O sea, imagínate si tengo poco tiempo. Y al Ratchet & Clank, que es un juego relativamente corto, lo tenemos también ahora empezado. Entonces, ¿qué? He de agradeceros a Kiara y a ti que hayáis sanado a mis hombres. Aunque el origen de este auxilio me cause inquietud. No todos los druidas son enemigos tuyos, señor. Una manta, no. Ahí tiene la... Son los hijos de Danu los que te atacaron. Kiara me ha hablado de este culto druídico. No serán tan fuertes si necesitan atacar desde las sombras. Tal vez solo buscaran sembrar la duda entre sus enemigos. Y entre los amigos de sus enemigos. Lamento haber desconfiado. Pero he visto correr demasiada sangre irlandesa para confiar fácilmente. Sé lo que es un vínculo de sangre, señor. Arde con tanta fuerza que puede cegar. Vale, ya estoy. Entonces, rey, si el premio es Ailak, ¿cómo piensas conquistarlo? Su fortaleza es la más sólida de todas estas tierras. Pero los reyes de Ailak viven fuera de su protección. Y esa temeridad los hace vulnerables. Sigue siendo una larga marcha sobre terreno incierto. Tu ejército se expondrá a fuerzas desconocidas. El Abad Eogan ha ofrecido unas tierras en Klogger para que acampe el ejército. Desde allí iremos contra Ailak. Esto acaba de llegar. Los reyes de Ailak quieren negociar la paz. ¿Se rinden antes de que pongáis un pie en sus dominios? Algunos morirían por tener tal reputación. Esto lo tengo que ver yo en la tienda porque no lo he visto. No me gusta. La redacción es ambigua. Exige mucho y promete poco. Qué mal hay en escucharlos. Si atacamos, nos quedaremos sin elección. A mí me conocen y me atenderán. ¿Hablarías en mi nombre? Si quieres honrarme con tu confianza. ¿Tienes alguna opinión, Eivor? ¿O te limitarás a estar del lado de tu primo? A mí no me pregunte. Yo vengo aquí... No soy yo quien debe decidir, señor. Claro. La fina espada de Skold mantiene en equilibrio muchas cosas. Entonces, ¿decibiría el destino? ¿Te dejarías llevar como una hoja en un río? Mi vida se resume en guerras, conspiraciones e intrigas. Nunca he tenido... Andrés Salpizar, gracias por ese like. Y no doy la mía fácilmente. Sí, sí, el Largo, sí. Rey de Dublín. Sí, el Largo, Tucu. Desde este momento te autorizo a hablar en mi nombre. Flan Sina, gran rey de Irlanda y de todos sus pueblos. Haré honor a la fe que has depositado en mí, mi rey. Rey Flan, tengo tu bendición para acompañar a Barit. No gastaré nuestro tiempo en formalidades, Eivor. Sí, el Largo, sí. Pero no irás con Barit. Te necesito en otro lugar. Dime dónde. Debes ganarte la voluntad de los Winale del norte. Tal como has hecho con otros reinos. Kiara te proporcionará los detalles en los palomones. Te conseguiré su favor, señor. Por la confianza que has puesto en mi primo. Bueno, el juego es largo y con el brujo más. Gánate el favor de los reyes. Aumenta la influencia en el aire y te conviene en la exigencia del rey. Busca exigencia real. Hostia, en serio, tío. De verdad me va a hacer que haga esta mierda. Extremo del norte. Vale, nada. Tenemos misiones recaderas asquerosas. Esto es lo que... Esto es lo que... Esto es lo que... Esto es lo que yo... ¿Qué coño es esto? Sí, yo lo sé. Esto es lo que yo critico de Assassin's Creed. Ahora mismo me acaban de sacar del fuego. Ah, mira, aquí ya estuvimos. Ahora mismo me acaban de sacar de aquí. Porque tengo que hacer... Unas movidas. Y yo quiero ir al lío. Vale, tenemos que buscar un palomar. Estar aquí. Unión al máximo. Perfecto. ¿Dónde coño? ¿Qué? Aquí arriba. Dime. ¿A qué sitio? No. No. Vale, vale. No puede salir. Es muy pequeñito aquí arriba. No puede salir hasta que no se vacune, Nathan. Que no puede salir hasta que no lo vacunemos. Es muy pequeñito. Vamos, Saber, tío. Venga. Dice que no puede salir el perro hasta que lo vacunen. ¿Por quién está hablando, Neo? Con Max. No puede salir porque si no, claro, se puede poner malo. Vale, arriba. Vale, vamos a ver... Aquí está el palomar. Dice que es necesario las misiones. Sí, en este DLC tenemos que hacer estas misiones que no son... Son como principales, pero son de recadero. Me dan mucho coraje. Mira, ahora vais a ver lo que es. Veréis. Interactuar. Son como... Aquí. Han venenado... ¿Ves? Lo que yo digo. Han venenado a la súbita y a su familia. El culpable debe ser soldado, rebelde, llevarlo al crimen y se parece al manchado. No, me dicen. Hay que hacerla. Esta y estas dos. Entonces, cuando hagamos esta, pues nos ganamos los favor del rey. Aceptar. Aceptar. Aquí, voy a seguir misión. Podemos seguir esta o esta, pero vamos. No, pero tú eres invisible. No, pero tú eres invisible. Y tengo el perrito transparente. Mira. Mira, mira el chiquitín. Tú cuídalo bien, ¿eh? Cuídalo bien, ¿vale? Sí. Estoy transparente. Oh, es invisible, Nathan. Ya no está. Hay una mila rubia aquí. Anda, date tranquilito ahí. Bueno. Papá, ¿era de los vengadores? Puedes coger muy bien al perrito muy fuerte, ¿vale? Para que... No, ahí no. En el sofá se vaya a caer. ¿En el sofá? Sí, te sientas en el sofá, Libyan. ¿Era de los vengadores? Que la de los vengadores también suena muy fuerte, ¿eh? ¡Uy! Está lleno de cardenales. Está lleno de cardenales. Pues nada, vamos al lío de Montepío. Aumenta la influencia en Ulster cumpliendo con la exigencia del rey. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? Porque no veo aquí Ulster. Vale, puede ser aquí. ¡Esa era tengo! Sí. Recupera las joyas reales y no recibas daño, dice. Aquí tenemos que ir. Anda, pero... Esto acabamos de... He activado... No. No hagas eso. Que lo asusta, hombre. Recupera las joyas reales. Gemas. Ah, vale. Porque esta es otra misión de... ¿Qué es lo que se está en partida? ¿Qué está aquí? ¡Chaval! Es que claro, esto tiene ahora aquí un tema. ¿Qué pasa a mí? Ah, bueno. Ulster... Vale. Dice... Es porque tiene una remera verde. Se mezcla con el... Claro, claro, claro. Correcto. Así es. Así es. Así es, Tuku. Vale. Vamos al lío. Venga. Ahí ves. El hombre que no duerme. 900 metros y hemos andado... Vale. Quizás más. No me gusta el juego. Es bueno, pero arruina la historia con sus distracciones de ganar tribus. Sí, sí. Claro, es que es lo que hablamos. El juego es bueno, pero te saca. Porque cuando los juegos son tan grandes... Ubisoft hace este tipo de juegos. Esto es un RPG a lo bestia y se pasan. De Witcher 3, ¿por qué tuve tanto éxito? Porque tenía misiones secundarias, pero iban con el juego. Iban... No te sacaban de la historia. Entonces, pues... A mí me arruinan estas movidas. Yo quiero una... Quiero misión de... No sé por qué tenemos que recuperar estas cosas. No sé por qué... No sé, no sé. No entiendo por qué hay que hacer. El juego, por lo visto, ha decepcionado a un montón de gente porque no es un Assassin's Creed. Y es verdad. Es un juego de vikingos. Si se llega a llamar vikingo Creed, me lo creo también. Entonces... De vikings y me lo creo. O sea, llega a sacarlo como un juego de vikingo y me lo creo. Pero como Assassin's Creed... No... Y a mí me gusta. Mira que... El juego está muy chulo y... La ambientación vikinga mola y... Hemos hecho una encuesta en un Ubisoft. Me llegó el otro día un... En una página, en la página oficial está la encuesta. Hice una encuesta y todos hemos puesto lo mismo. Que vuelva a la saga la esencia de antes. Que... Que sigan la historia y con el... Y con el lore de la historia. Todos hemos dicho lo mismo. Despliega las alas, Simi. Vale, vamos por fuera. El sigilo apenas... Mejor no llamar la atención. Es nueva. Y viene aquí. A vivir. Los dioses te rechazan. Vale, cuidado. Gracias, Emilio. Vale, no podemos recibir daño, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, ahí hay... Vale. Despacito. No llamemos la atención. Pero lleva razón, vaya, Osmar. Lleva... La razón te la tengo que dar. Y la que... Y cuando llevo una razón la lleva y ya está. Así que... Vale, esto hay que matar al otro lado. Si no vale. Bien, vamos bien, ¿eh? Vale, tenemos... Aquí había un... Ahí. No me quiero ir sin... Sin... Dice que Nedis es Trinidad. ¿Qué flujo? Una pregunta. ¿Cuál es el primero del Odyssey? ¿O el Origins? Porque terminé el DLC de la ojo oculta y me gusta. Y me resulta que el hijo de Alexio se lo secuestran y a Darío... Al final, después de recuperarlo, se ven en el Egipto. La niña es la mujer de Valle. El primero es el Origins. Lo que pasa es que el DLC se te explica... Te explica el por qué. Por tenerle una unión en el lore, te explica... Pero el primero es el Origins. Luego va el Odyssey. Ese DLC yo lo hice o lo jugué. Lo que hacen es que te explican... Esa parte de... De... Vamos. De Ajax, en este caso. Pero sí, sí. Lo ha hecho... Por orden cronológico es... Origins Odyssey. Vale, vale. Ahora, 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 ahora... Ahora, 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 tío. Yo hago un... Aquí. Ahora, tío. Vale. Que salga. Kennedy, gracias, Trinidad, hermano. Gracias, hombre, por el... Por ese like de apoyo. A ver. Vale. Sí, colocar trampa. Vámonos. Bueno, misión hecha muy bien, ¿eh? En sigilo, ¿eh? A mí el Odyssey me pareció un coñazo, tío. Acabé harto del juego. Harto. Y los DLC me los jugué todos, ¿eh? Eres extremo norte. Gánate el favor de los reyes. Los DLC me los hice todos y peñazo, peñazo, peñazo. En el inframundo, tostonazo importante. Pero bueno, oye, a mí no me es que no me gustara, pero fue del que menos me gustó. Vale, vamos al lío. Tío, no hay ningún... No hay ningún atalaya aquí cerca, tío. Dice, sí, pero en verdad eso confunde, sí o no. Bueno, el DLC te... Te habla de eso. Te cuenta la historia de... Básicamente de... De Darío y te une a Aya, ¿vale? Con el... Con, digamos, con... Porque realmente... A ver... Vayek no es el que tiene la línea de sangre de asesino, es ella. ¿Vale? Es curioso porque yo no lo hubiera hecho así. Porque en teoría el asesino te llevaba en cierto modo... Tenía un hilo de... O sea, un... Era como que tenía un... En todos los asesinos, si te fijas, todos tienen línea de sangre. Todos tienen línea de sangre. Connor, el padre era el templario, no sé qué, que fue asesino. El otro, Edward Kenway, el padre de no sé qué, que también fue asesino. Es decir, que todos tenían, en cierto modo... Estaban unidos, digamos que eran... Eran como... ¿Cómo se dice eso, hombre? Voy a explicarlo yo, hombre. Entonces, claro... Ella, en teoría, sí tiene la línea de sangre. Pero él no. Y sin embargo, el... 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 El assassin es él. Bueno, más bien es un... Protector, por así decirlo. Que tiene las habilidades de un asesino, que tampoco lo entiendo porque... Porque sería Aya la que debería de tener... Sería Aya la que tendría que tener la... La... El poder del águila y de toda la... De toda la... Del tema este. Pero bueno, sí, es un poco confuso. Arriba, arriba. Curro, gracias, hombre. ¿Qué pasa, tío? Bien. Arriba. Porque esto está aquí arriba, ¿no? Confunde, sí. Algo confuso sí puede llegar a ser. Vale, vamos a ver... A ver si aquí cambiamos de... Buenas tardes. Un saludo, hombre. Curro, ¿qué tal? ¿Qué? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Debería buscar ideas. Las gemas. Alguien ha robado... Padre, toma las precauciones. El culpable es un malhechor. Temible conocido como... Que Dios no se quede a la tierra. Esto lo ha dado en los ruidos. Temible se envuelve los pecadores. Vale, vale. Y una sentencia de muerte. A ver, ¿qué me da esto y esto? Vale. Pues... Hacemos... Venga, este. Vale. Vale, ya está. Nos vamos a... ¡Ojo! Hombre, dos nuevos miembros se han unido al grupo del Dios Grupo. Aquí. Vamos, vale. Oye, ¿me vas a dejar que me haga un cafelito? ¿Qué hora es? Uh, la hora propia. ¿Podría hacerme un cafelito? No tardo, ¿vale? Mira, me ha puesto mi niño un café en una taza de la vella y la vella. Tieto para Kratos, no es serio. No tardo nada, ¿eh? La nueva estación de Valhalla me aburren porque el final es lo mismo. Es solo por ganar una armadura o un arma y te sacan del juego y por eso te sientes como estás poniendo... ¡Sí! No te puedo... Trinidad, no te puedo, no te puedo... No te puedo refutar con nada porque llevas toda la santa razón, hermano. Tal cual así. Esto es lo que tienen los juegos largos, pero es que resulta de que... Ubisoft ha hecho una pequeña encuesta. Yo he hecho la encuesta, está en la página oficial de Ubisoft. La hice y Ubisoft le va de igual. Ahora quiere llevarse un Assassin's Creed tipo Fortnite. Y la van a cagar, déjalos que lo hagan. Yo no lo compro. Si me hacen un Assassin's Creed online tipo Fortnite, yo no lo voy a comprar. No es porque sea mejor ni peor, sino que a mí así no me gusta. Yo el Assassin's Creed lo quiero... Mira, hasta el 4, incluso el 5 me gustó. Incluso el 5 me gustó, pero... Y el 4 uno de los mejores. Eliud, gracias por el... Eliud, Famania, gracias por el like. Vengo enseguida, voy a hacerme un café. Ok. Ok. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Petición real. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, Jenny, vete por ahí. Venga. ¡Ah! Me vas a tirar el chiringuito. Llena. Que hago un... Hay que parir el perro. Tira para dentro ya. Gracias, Orbeez. Orbeez Sultados. Que te vi. Que te vi, Orbeez. Que te vi. Que no lo huela la llena, ¿eh? Que no puede, ¿eh? Vale, venga. Vamos allá. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué ha hecho por ti? Bueno. Mata a los objetivos. Echa un vistazo, Sini. Tenemos que matar a la gente que es esto sin que nos detecten. Y sin matar a más nadie. Solamente a los objetivos. O sea que no es nada fácil. No quiero meter ahí. El AC line en el de Chu. Dice de Trinidad. Dice lo que no entiendo. Dice vida de padre. Caóticamente hermosa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Es que... Lo que no entiendo es por qué te intentas armadura en el Valhalla. Si al final hay un oponente digno como para decir... Pues ya. Yo llevo la misma. ¿Tú no estás viendo que estoy haciendo directo? Que no callas. ¿Qué quieres? Lo coge el ato y lo lleva para el cuarto a la llena. Pero bien, ¿eh? Con cuidadito. No, no. Al perrito no. A la llena te la llevas para el cuarto. Y le dices que se acuesta allí. Pero con cuidado. Eso es. Así. Venga, llévatela para adentro. Eso. Yo desde luego la armadura que tengo es la misma que casi con la que empecé. Yo no he cambiado de armadura. No me... Yo sé. No me gustan las que hay. Huervo no disponible. ¿Y dónde leche? Esto se ve una mierda aquí. Zona restringida. Vale, tenemos que matar solamente... No tengo cuervo, tío. Esta es jodida, ¿eh? Mi mujer. Mi mujer. Y acaso. Vale. Es que no tengo cuervo. No tengo cuervo aquí. O sea, que te quitan el cuervo y tienes que hacerlo a la antigua usanza. Vamos a buscar... Ah, vale, 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 vale. No, 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 no. Vale, no me vale, no me vale. No. ¿Qué? Ahora después, ahora después que tengo el teléfono de Marcelo. Ahora mismo estoy en directo. A ver. Dicen que voy a después. A ver. Dicen que voy a después. Vale, vale, perfecto. No, no, me han visto y no... Es mi esposa. Vale. Estamos aquí. Sí, porque no... Aquí tenemos cuervos, pero básicamente están aquí. Mirad, ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. No puedo guardar en este momento. Pero están en zona restringida. Vale. ¿Por qué no? No hagas tontería, ¿eh? ¿Por qué no me dejas guardar, tío? No te escucho, no te escucho. No te escucho, no te escucho, no te escucho. No te escucho. ¿Qué estoy buceando? Este juego estoy a punto de comprarlo gracias a ti. Entrega a la mal... A ver, el juego está muy guapo. Vamos a ver las cosas. Las cosas como son, Charlie. El juego está muy chulo. A mí me pasa igual. Yo a algunos streamers, por ejemplo, a Ratchet en el clan no lo voy a comprar. Y vi a un streamer de jugarlo. Va cinco minutos y digo, esto lo tengo yo que pillar. Porque este es de los míos. Este juego es de mi... Esto es mi infancia, ¿sabéis lo que os digo? ¿Y el perrito? Vale, vamos a ver. ¿Cómo me lo monto yo esto, tío? Es que está... Vale, viene, 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 viene. Aguanta, aguanta, aguanta. Viene, viene, viene. Buena. Colocar trampa. No, no, no. Gracias, Diego. Gracias. Llevar. Venga, venga, cógelo. Quítalo de en medio, quítalo de en medio. No, 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 no. ¿Cómo me vio, tío? Se me dejan, se me dejan. Me dejan jugar a Minecraft. Aunque no me dejan jugar a Minecraft. ¡Cállate! ¡Me te ha pasado, tío! No, 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 no. Mira, lo alto del... Espérate un momento. Un momento, chicos, porque esto... ¿Qué? No, 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 ¿qué? ¿Qué? Bien, sí, mano. Porque esto es cobre de la cabeza. Tiene el sofá. Papá, te quiero con el... ¿Cómo? Te quiero con el que tú eres mi alto. ¡Ah, con el cinco! Venga, ahí. Déjalo. Te quiero con el... Ya ahí no sé. ¿Qué? ¿Cómo? Ya puedo con el ya ahí en el sofá. ¿Pero por qué? ¿Tú no quieres jugar? ¿Qué no lo dejas ahí tranquilo, tío? Animalito. Déjalo ahí, hombre. Venga, vamos a intentarlo otra vez. A ver. Ahí hay uno. ¡Madre mía! ¡No puedo ahora! ¿Qué? Que el Michi te clave un poco de... El Michi me dijo qué se hace. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no se ha chupitito un efecto! ¡No, no, no se ha chupitito un efecto! ¡No, no, no se ha chupitito un efecto! ¡Pero se cagó! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Y se ha cagado! ¡Ay, chupitito! ¡Mira, tengo que ir nada! ¡Ay, madre mía! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Se cagó el perro en el sofá! ¡Ay, no, no! ¡Qué estás haciendo! ¡Tá bien, tío ahí, no! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ay, sí! ¡Ay, tía, tía! ¡Tú, uno, lo que antes se sabe! ¡Tú, sí! Ahora ya está, problema solucionado Claro, porque creo que lo coja Escuchame, esto es Una cosilla así Me cago en la leche Sí, a mí ya me ha pasado una inundación ¿No está haciendo nada? ¿Por qué está temblando? Porque tendrá frío Tendrá frío Oh, madre mía Oh, madre mía Y mi mujer por otro lado Estoy en la pura En la pura contaminación No, 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 no No, 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 no De verdad que no voy a ti Venga, intentamos continuar, ¿eh? Vamos a ver si podemos Venga Que está también mi mujer Te mandame fotillo del perro Que quiero verlo Venga Evita que te deteste Vamos a ver si somos capaces Pero, ¿por qué no la ha matado? Pero vamos, si le ha dado Se va a poner esto No me lo puedo creer Vamos a ver Gracias, Javi Mariano de verte, hermano Mierda A ver si podemos hacerla, tío, porque es que es muy jodida, ¿eh? Están ahí Sí, eso ya lo sé Yo creo que aquí me voy a quedar yo bailando, la verdad Es que cuando me pongan otro lado me van a ver Tengo una idea No puedo Hay un coche aquí tirado Hay un coche aquí tirado, ¿no? A ver Vale Amigos, lo que me gusta hacer es suscribiros y también darle mucho like al canal de papá Porque es que es el canal de papá En el coche duro mucho que haya aprendido Había escuchado, ¿no? Mi niño haciéndome publicidad, ¿eh? No, no voy a hacer la policía Dependiente del perrito, ¿eh? Vamos a entrar un momento en... Necesito ver una cosa, habilidades Salgo Actitudes Actitudes Estás durmiendo, ¿no? Claro Vale, ahí estás Un momento Vale Actitudes Ah, eso es chico Ah, eso es chico Ah, eso es chico Hay que confirmar la muerte Y todo Hay que confirmar la muerte y todo Voy a ir Uy, pięio No, 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 no No, no, no No, no, no Me gallo Cut pon Acero aguantamos 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 vale vale tenemos una y la otra vale está la flecha con bomba de luna no no me cago joder mierda que puta mierda así si o lo hacemos bien o no lo hacemos después de tener parece bastante fácil aquí arriba hay otro jose quintero muchas gracias hermano gracias jose la mierda es que ahora saludo jose hermano bien vamos bien cansados del trabajo mucho trabajo pero bueno bien señor alexis gracias alexis peña no 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 podemos no podemos no podemos zumba 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 esto es fácil venga 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 vámonos ah que hay más hay más que hay que matarlos a todos no solo a dos puedo guardar evidentemente no me dejará de guardar claro ah pues sí no no yo soy popocat hermano gracias popocat sí popocat si popocat p popocat 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 Ah, aquí tenemos... ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Joder, macho! ¡Qué putada! ¡Es dura la... Es dura, ¿eh? ¡Es dura, ¿eh? ¿Y el perrito? No lo veo Pero no lo tape entero Llega la cabecita afuera, ¿eh, Lito? ¡Ahí! Vale ¡Ah, vale! Vamos a ver cómo lo hago Porque... Hay más... Que no quede nadie Así, ¿cómo se llama? Misiones ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa por la misión? ¡No! ¡Algo ha pasado! ¡Gracias Tato! Vale, hemos acabado con uno de... ¡No sé lo que ha pasado con la misión! ¡Estamos en el sitio! ¡Estamos en todos lados! ¡Estoy un poco... que no quede nadie de Ulster, misiones! A ver... ¡Sería esta! A ver... Pero no veo yo... No sé qué ha pasado que está... Aumenta la influencia en este momento del rey... Ni idea... Ulster está aquí... Dice... Dice... Eso es puro sigilo, brujo... Sí, sí, pero... Pero no sé qué ha pasado con la misión... No sé qué ha pasado con la misión... Dejate de saltar... No sé qué ha pasado con la misión... No sé qué ha pasado con la misión... Vale, vamos a ver si vemos algo con el... Explora las zonas... Gracias... Aumenta la influencia en Ulster... Cumpliendo con la exigencia del rey... Eso sí que no lo había visto... Y no tengo ni puñetera idea... Viaje rápido aquí... Es que estoy haciendo un vídeo, chaval... Es que no... Bueno, chaval... Invenciga el puesto a costa de Marfil... Es que no me interesa esto, tío... En serio que esto es una misión, tío... De verdad me estás contando eso... Los hijos de Danu... El extremo norte... A costa de Marfil... No quiero hacer esto... Ya tenemos el asentamiento... Y aquí nos meten otra vez... Otro asentamiento... Tenemos que elevar los asentamientos de la gente... No tiene sentido... No tiene sentido... No tiene sentido... O sea, yo... Preparo el mío... A mí que me... Yo que voy a ir a casa de otro... A arreglar la casa... Yo preparo... Es que... Esto es lo que me da coraje... La influencia de Ulster... Esto sobra... Y esto sobra... Es que sobra... Es que es tal cual... Es así... Sobra... Y aquí no tengo ni idea... De lo que tengo que hacer... Y yo estoy en... Estoy en Ulster... Pero no tengo ni idea... Ay... Dios... Madre mía... No sé lo que tengo que hacer aquí... No, pues... Como haya... Pura contaminación... Vale... Que yo esto ya lo puedo... Pero quiero que lo veáis... De todo... No... Ya está muerto... Pura contaminación... Chicos... Pura contaminación... De verdad... Aquí... Tenemos que ir aquí... No... 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 Bueno... La movida... Está... Allí... Correcto... De aquí me puedo tirar... Es lo que digo... No... Es que tienes que... Hombre... Hay una misión... Mejorar el asentamiento de Eibol... Ya está... Tío... Ya está... Ya está... ¿A qué viene eso de mejora... Mejorar los asentamientos de medio mundo? ¿Por qué? ¿Tú te crees que es normal y es real... Que un tío vaya arreglándole los asentamientos a la gente? Es que no... No me vale... Esas misiones no me valen... Me dan coraje y me matan... Es así, tío... ¡Eleva el asentamiento de Dublín! ¿No? ¿Tengo yo que elevar eso? ¿No? Es así... Y aquí cada vez que tenemos que venir aquí... Encima te lo hacen de mala leche... Y no te ponen un... Y no te ponen allí una de estas... Que tienes que dar toda la vuelta cada vez que viene... ¡Hola, tío! Es que hay cosas que no están bien hechas... No... ¿No ves tú el vueltote cada vez que viene? ¿Papá? ¿No ves tú el vueltote cada vez que viene? en fin, que esta es la historia y ahora no se lo que ha pasado con la misión es que a veces tienes que venir cuatro veces mínimo porque tienes que hacer las misiones del palomar y tienes que venir pues cuatro veces pues cuatro veces que tienes que que darte la vuelta tío hay cosas que no que no quede nadie o sea que hay que hacer la joder ah no ah no está aquí hay que hacerla otra vez hay que hacerla otra vez y no tengo yo a ver si anda a ver si se te cae que es muy chiquitillo que quiere a ver si va a hacer algo algo le pasa a la misión que está no sé que coño le pasa a la misión que no le pasa nada que no le pasa nada que no le pasa nada 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 yo sé que te le pasa tiene la hambre no hambre no tiene que quiere que quiere déjalo un ratito anda darte una vuelta por ahí venga darte una vuelta por ahí ahora me lo quedo yo un ratito venga sí venga porque no lo deja vivir venga venga no sé que le dejo vivir no 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 si le dejo vivir venga déjalo ahí un ratito no lo deja tranquilo le vas a tirar croma no lo dejas quieto no 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 lo dejas quieto está nada más quedándole moviéndolo venga venga de a de a de el loco anda vamos allá eh ¿dónde voy? ¿a dónde voy? ¿a esto qué es? a masacre este es otro es otro ni puta idea hermano vale claro que has quitado porque no te estás quieto hermano es que no veas tío estate quieto a favor estate quieto estate quieto estate quieto estate quieto para un ratito hijo ¿qué? tío no me dejas de hacer nada eh uff al chiquitín lo has tenido y no paras de moverlo y de zarandearlo no lo dejas tranquilo llevas toda la tarde con él déjalo que duerma el animalito que no lo dejas en paz tío no no ahora va a estar conmigo un ratito no toma la camiseta no pues lo está pues eso es lo que hay porque no lo dejas vivir no yo se cuero ojo ay dios mío si son, si son, si son Está animalillo con ganas de que haya dormido y no lo deja vivir tranquilo. ¿Y cómo lo haces? Porque es que no tengo, no tengo, no sé, mira, tengo esta que hay que hacer los hijos de Danu que no puedo hacerla, no sé cuál es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no sé cómo hacerlo, tío. No veo que haya una misión específica para seguir. Aquí hay cuatro misiones que son como opcionales, que es la de los hijos de Danu, la otra. Vamos a ver. 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 ¿Qué haces, tío? ¡Hola, Harold! ¿Qué tal? Increíble. A ver. ¿Dónde estás? Pero esto no... cualquier de éste, tío. Esta flecha atraviesa cualquier objeto y no me atravese una mierda ahora. Chicos y chicas... Chicos y chicas, ¿sabéis que yo también estaba haciendo un directo? Vámonos, vámonos, vámonos. Otro. Y hay otro. La movida es que cada vez que mato a uno así, tenemos que confirmar su muerte. Entonces nos exponemos. No. 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 Tengo que irme de aquí Vale Perfecto, esta está hecha Bien Genial Genial Vale, vamos otra vez aquí Otra vez aquí Vamos a ver Porque aquí tenemos otra más cerca No, la más cerca es este A medio camino Todavía está llorando Todavía Bueno No 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 Estoy Vamos a ver que le pase al bebé Perdonadme, tío Madre mía Amén Otro mic No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? Venga Bueno, ya una vez ya calmado Todos los bichos superniños He puesto el aire otra vez porque si no Hola, bro, ¿qué tal? Gracie, ¿cómo estás? Gracie Cuyica Leiva, me recuerda No me suena tu nombre, me vas a perdonar Tengo que serte sincero Hará mucho tiempo que no pasas por aquí Y no me suena Perdonadme, ¿qué es que he tenido que hacer de padre? Vale, chicos, vamos al lío Venga, ya que estamos tranquilamente Gracie, Gracie Uf, que no sé Hace tiempo que no pasas por aquí, ¿verdad? Vamos otra vez a pasar allí Otra vez Hay que ir allí a los hondos Y, guau, qué coñazo más grande, tío Ah, mira Vale, sí, bueno Pero esto es Aquí no podremos pasar para arriba Evidentemente Aquí no podemos pasar O sí podemos Sí, claro Aquí no nos deja de O sea, aquí lo que nos deja es de No, ¿ves? No Madre mía Joder, qué putadote, tío Es que no me da Está en lo alto de la isleta aquella y no Hay que volver otra vez Es un coñazo Es un puto coñazo, tío Qué coñazo, tío Por eso me gustó tanto el Assassin's Creed 4 El 3 Porque iba a la historia Y punto y pelota Y ya está ¿Tenías la opción de coger barco Y pegarte una semana con los barcos? Sí Yo lo hice No Hice las que me pedía Que de hecho el Assassin's Creed 3 Sobraban los A mí me sobran los barcos Vaya Pero vamos Me sobran los barcos Y tiene que un indio con un capitán de barco No tiene nada que ver Nada que ver Pero nada que ver Un indio con un capitán de barco No tiene nada que ver Eso sí Mola un huevo el juego Mola un huevo Y eso es verdad Vale Bueno, pues nada Vamos otra vez A completar Vale Este PC Va a ser una verdadera mierda No sé lo que voy a hacer El ordenador este ¿Puedo...? Estoy por... Ahora, pues así lo vamos a dejar Vale Palomar ¿Dónde está el puñetero Palomar? Aquí arriba, ¿no? Aquí Ya nos quedará una Supongo, ¿no? Lo mío es mío Quienes desean Este reino Han robado Nuestras preciadas gemas Tómalas todas Las precauciones Toma Toma todas las precauciones El culpable Es un malhechor temible Conocido por su astucia Y su crueldad Aniquilación A ver Hora de matar Este Venga Vamos a hacer esta Que es la nuestra Hora de matar ¿Para dónde voy? Esta tira de lejos De cojones, ¿vale? Está lejos De cojones Es que dice tú Yo no tuve que hacer esta Es que tienes que hacerla Si no el rey A ver si te estás confundiendo Con la historia principal Vale, la historia principal No tiene que hacer Los palomares Los favores No recibas daño Te dicen, vale Eso No te hace falta Pero en este En este caso Sí Te obliga Para seguir la historia Te obliga a hacerla Y ya está La última Ya Ahora sí Tío Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí me acuerdo Ahora sí Pero hace tiempo Que no pasas por aquí Hace un montón de tiempo Ahora 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo hermano Un abrazo Se lo han puesto Ningún animal Para que Te pueda llevar ¿Cómo ocurro? No entiendo nada No entiendo eso Este Me puede llevar este Me puede llevar este Este Tío Quiero también jugar Skyrim En PS5 Con todos los mods Este El animal Este El que tengo Que Pero no me lleva No No me lleva Porque Carlos Caicedo Gracias por el like Porque no Está el río Por medio Me imagino Que no Mira el pez Los pescados Vamos a luchar Chavales Venga Arriba No puedes pasar Por ahí En serio Zona de desconfianza Aquí Hostia Pedrín Asesina 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 Y asesina Ole Maravilla Que maravilla Espera 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 Que aquí Vamos a poner A esta gente Colocar Trampa Colocar Trampa Bien Vale Vamos a Pero que tengo que hacer Porque no veo Sal de la zona Ya está Jeje Ya está Hermano Que bien me lo he hecho Tío Vale Pues nada Ya estaría Vale Vámonos De nuevo Aquí Aquí Abajo Ah Vale Me tengo que largar Ahora Ahora si puedo Vale ¿Dónde tenemos que ir? Ah Mirad Está más cerca De Vale Perdón No, no No pidas perdón Curro Es que no te entendí No te entendí Tú me lo dices otra vez Yo te entiendo Y ya está No es porque No te entendí Vale No pasará Muchas veces no se entiende Pero tú me lo escribes otra vez Y yo te veo Complaciendo a los reyes Magos A ver Ay, vale Se viene Se viene volante Chavales Se viene American Trick Simulator Se viene El brujo En estado puro Con camiones Se vienen maniobras Se vienen rutitas Por España Se viene Además He pensado Que cuando Tengamos El El juego Y el DLC De 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 la península Y más Os puedo llevar A Por ejemplo Imaginemos que Me toca Ir a ronda Pues puedo llevaros A la tienda Y deciros Chavales Aquí he estado yo Hoy He hecho esto Esto y esto Y os puedo llevar allí Os imagináis Que pasada Dice Oiga tío Y tu hijo Brujo Aquí Está aquí Jugando Ahora está viendo La tele Está viendo Unos dibujitos De los Among Us Y mi otro niño Está viendo La tablet Están aquí Aquí entretenido Vamos A ver si termino Ya el Assassin Y termino Y hacemos ya En fin Vamos subiendo Otros juegos Que tengo ganas De subir The Witcher 3 Y bueno Un montón de Sentido Eso está aquí Vale Vamos a ver A este hombre Y vamos a ver Que nos cuenta Aquí está Está aquí arriba Vale Aquí está este hombre Dios escucha mis plegarias ¿Qué hora en tu país? Las 8 de la tarde Las 8 y media Gracie 8 y media PM Vale Hostia Donegal Era el nombre De la guardería De la que yo tuve Puerto de la costa occidental Buena parte De su comercio Consigue llegar A Ilac Así que alguien Debe tener salvoconducto Es un puerto Muy protegido Está abarrotado De nórdicos Olazándose En su prosperidad No esperarán Que alguien Les caiga encima Bien Iré a Donegal Y conseguiré Uno de esos salvoconductos Con tu venia Señor Si así evitas Que perdamos Más vidas Tienes mi bendición Vale Vamos para allá Vale Bueno chicos Pues nada Hemos abierto misión Que es lo que estaba diciendo En este caso Si hay que hacerla Esas misiones asquerosas ¿Y dónde está? Aquí Aquí Vamos aquí Y Evita O sea El tener juegos Tan enormemente largo Pues nada La movida De cada vez que hay Alguien de un sitio Te ahorra el viaje No lo disfrutas Porque Porque no lo disfrutas Entonces pues Esa es la historia Tío Esto con tiempo Te pone Si yo me dedicara Solamente Solamente A esto Si solamente Me dedicara A esto Esto Te pone aquí Cuando no Haces directo Ni estás editando Te pone Juega un rato Empiezas a hacer cosas Y adelantas cosas Y bueno Y entretenido Es de cojones Pero es muy largo El juego está muy chulo El juego es muy divertido Pero es muy largo Y para estremearlo Es muy largo Skyrim Vamos a hacerlo Pero vamos a ir A lo que vamos a ir Nos vamos a dejar De tontería Y de Y de no sé qué Y de Y yo tengo En la que tengo En la partida que tengo En la que tenía en PS3 Logré Hasta en hombre lobo Me convertí Yo de vampiro No En hombre lobo Con la misión De los compañeros Con el anillo Y era una verdadera Pasada Era una verdadera Pasada Quiero volver a jugar GoFoTushima En fin Que además Se está oyendo Que van ya Que van a sacar Un DLC Como lo saquen Vamos a flipar ¿Por qué? Vale Bueno Me voy 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 Muéstrame Si hay algún salvoconducto Que pueda Conseguir Debería estar aquí Aquí está Donegal Dice Tío ¿Cuántos años Tiene tu hijo? Pues Neo tiene 7 Nathan Tiene 5 Y Tengo ya M tiene De 22 Y Mi Paula Tiene 18 Aquí arriba Tengo 4 hijos Y una pila de bichos No, 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 no Me cago en la leche Vámonos 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 ¿Qué? Venga, hombre Tío, no me toques los cojones Ya está bien Vale, vale, vale Vale, vale Ya, ya Ya tenía lo que quería Ala, ya no me Ala, ya no me vais a ver A tomar por culo Ya está bien Qué pesados, tío Que te matan Corre, no me han matado Lo he conseguido Lo he conseguido Vale ¿A dónde vamos ahora? Aquí, vamos Vamos a caballo Porque esto Tenemos mil nada más Vamos, campeón No puedo Arriba Vamos, Cyborg Vamos, vamos 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 que se nos quedan dormidos aquí La gente Venga, vamos Juego a Free Fire No juego dispositivos móviles Nada No me gusta jugar móviles Y menos Y bueno Y en shooter Menos todavía Es decir Free Fire Call of Duty Fortnite No me gustan esos juegos Gresh Y yo en móvil No juego Y mira que tengo Tengo los juegos arcade De mi época No juego en móvil No me gusta, tío No me mola No me llama la atención No me gusta Venga Venga, vamos No puedo desorientarme Hostia Y arriba Vale Vemos cómo tratan A quienes llevan Salvoconducto Vale Vale Al principio No parece que te vean Y se va Y se va Y se va Pero si juega Dejgon Sí, Dejgon Sí Dejgon sí Dejgon sí me gusta Pero Dejgon No es un shooter Como tal Hostia, mira quién es Tú no eres Fergal No te conozco Soy Sturm De Donegal ¿Quién es Fergal? El rey de Dublín Habla de un primo Que fue nuestro consejero Un pastor de cabras Encumbrado Que debió seguir Nuestro consejo ¿Y bien? ¿Estú? ¿Qué buscan aquí Los vikingos de Donegal? Tú dirás He venido por invitación tuya Hay algún error Yo no he enviado tal mensaje Yo no he sido Podría ser Quien tú sabes Pero odia a los vikingos Perdona la rudeza De mi hermano Llegaremos al fondo De esto Te lo aseguro ¿Puedo ofrecerte Algo de beber? Sí A beber No he visto El culo del vaso Desde que llegué aquí Si no fuera Un hombre confiado Diría que intentáis Mantenerme borracho No beberé nada Regresaré cuando hayáis terminado Con vuestros asuntos De reyes Si no quieres beber Deberías dar un paseo Por la fortaleza Es renombrada Se le ha quitado La borrachera del momento ¿No? Como te hemos dicho Varias veces Rey Barit La fortaleza de Ilag No está abierta A los visitantes De hecho Podría decirse Que está cerrada Para unos pocos privilegiados No me gusta ese Ah Entonces ¿Tenéis prisioneros aquí? Vamos Bebed un poco ¿Creéis que yo Nunca he tenido Mis propios rehenes? Buscaré un lugar Para descansar Hasta que recordéis Para qué se me ha comido El culo del vaso Sí Claro Claro Tu salvoconducto Te permitirá recorrer Este lugar libremente Si ves a Fergal Salúdalo de mi parte Por última vez Barit La fortaleza Está Vedada Si he entendido bien A Vared Liberar a Fergal Podría ser la clave Para liberar A Ilag Para ello Tengo que entrar En ese fuerte Vale Ayúdame Sé mis ojos Hay algunas misiones Que están muy muy guay No me sirve para la fortaleza De buscar otro camino Va atrás Va atrás Vale Tranquilo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, hay que encontrar a los prisioneros y liberarlos, mierda, 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 mierda. Vamos a intentar ver si vienen, al menos. Vamos a ver. Vamos a quitarnos del medio a los arqueros. Vamos. 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 El 169. Ah, yo tengo, yo soy más, yo soy nivel más grande. Yo tengo un nivel más grande. Yo soy más fuerte que ese. Ah, vale, sí, el poder de esto, ¿no? Vamos. 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 Desaparece, desaparece. Vamos. 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 Hostia puta la llave, hermano. Vamos. 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 Joder, venga, hombre, Aibor Vale Lo tomas por culo Je, que guapo Je, je, je Que chulo, tío Tengo la llave Tengo la llave Vamos Venga, vamos Todos son altos Yo que tengo ya un nivel ya apoyado Toma la prisión No sé lo que quiero decir Esto no puedo pasar ahí Por aquí no puedo entrar por ningún sitio Porque otro lado Por aquí arriba Vale, vamos A ver si podemos pasar por aquí Hay un tesoro ahí importante, tío Lo quiero coger, tío Ah, mirad Aquí está Eh, como Como No, no quiero No quiero Escaparte A ver No, no, no No, no No, no La ventana La ventana ¿Cómo puedo yo? Ah, mirad 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 No debemos bajar la guardia Ah, mirad Ah, mirad Ah, mirad No aguantarán mucho más Vale Vale, esto que Es que no puedo entrar ahí, tío Tengo un tesoro ahí Que me gustaría coger No sé por dónde coño Podemos pasar Porque aquí Eh, a ver Ah, por aquí abajo hay Ah, por aquí abajo hay Estamos en el mismo lado Estamos en el mismo lado Estamos en el mismo lado No podemos entrar, tío No podemos entrar, tío No, 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 no Por aquí Pregunto yo No, 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 no No, 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 no No me deja de, no sé cómo No me deja de, no sé cómo no hay nada que tirarle encima no podemos, no hay manera de bajar no me voy a poner a buscar que se ha despertado el perrillo y Nathan donde está ¿se ha quedado el mío? ¿se ha quedado el mío? ¿se ha quedado escrito? a ver, vamos a ver ¡Llego! ¿se ha quedado el mío? ¿se ha quedado el mío? ¿se ha quedado el mío? Antonio Jesús y hielo lo está viendo Antonio, ¿qué haces, Antonio? vale, vamos a pasar de... ¡Nube! vale vale vamos a pasar el tesoro y vamos al lío porque es que si no... ¿y por qué no puedo yo...? ¿que me he metido aquí y no puedo salir o qué? ¡papá! ¿que? ha hecho un sitio de perrillo maravilloso pues venga dámelo si quieres tú no estás jugando o te vas a quedar con él un ratito no, no, no me voy a quedar con él un rato cógelo bien con las dos manitas se te vaya a caer eh toma el control de... vale, venga vamos a salir por aquí ¿que más tenemos? ¿a dónde hay? aquí ¡hola! tú te mueres venga, vamos a tomar el control venga, vamos, vamos dale, 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 dale ¡bien! tranquilo como una mula coja tomamos que suficiente los dos nos agarrem... se quedó llamo al mar, muñe dame simplemente vale ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes subir! Ya estaría, ¿no? ¡Hora de morir! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vale, está aquí ¡Está aquí! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Esto! ¡Esto, este, este! ¡Ostras! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se ha tenido que quedar, colega? ¡Venga, tírame una, anda! ¡Tíramela! ¡Vale! 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 Eoghan te matará si hablas más de la cuenta. Y Flan nos matará si no lo hago. Gracias, hermano. Donald dice la verdad. Fue Eoghan. Nos dijo que retrasáramos a quien viniera hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que el abad trajera a su ejército. ¿Cuántos hombres tiene? ¿Cuántos? No lo sabemos. Ni nadie. No me estoy comiendo nada, ¿eh? Tiene varias compañías en Armagh. Más hombres de los que da a entender. Es cuanto sé. Si os dejo con mi primo, no seréis más que una masijo de vísceras. Pero el rey Flan tal vez os perdone. Él os tratará como rehenes, no como prisioneros. Hasta que vuestro rey decida qué hacer. Y ahora, pensad en vuestros pecados. Al final, lo más fácil será dejarles la corona. Pero no es necesario que lo sepan todavía. Hay que avisar a Flan de esto. Ya he enviado mensajeros para decirle que retire a su ejército. Muchas gracias, Cristian, hermano. ¿Vale? Estoy impresionado. No lo estés. He pasado días bebiendo esa pócima hasta que Niel, aburrido, ha tenido un desliz. Te has superado a ti mismo. Haré saber al rey quién ha sido el verdadero héroe hoy. Gracias a ti, primo. Asegúrate de que Flan haya recibido el mensaje y me reuniré contigo después. Que Solimani te guíen. Vale. Gracias, Cristian. Vale. Informamos a Flan. Vale. ¿Quieres saber por el plan, Flan? ¿Poco? Es invisible. Mira. ¿Qué? Es invisible. ¿Sabes qué es Ferde? No, sí, es verdad. Es invisible. El plan de papá es invisible, chico y chica. Nada más ver el plástico. Por cierto, yo tengo aquí el perro. Que estoy viendo el YouTube con él. No es la silla porque si no se me cae. Claro. O sea, en un ladolito del sofá. Claro. Así sí. ¡Olé! Así sí. ¡Olé! Pues nada, vamos a informar a Flan. Flan de huevo. ¡Flan de huevo! ¡Flan de huevo! ¡Flan de huevo! Vamos allá Vamos a informar a Flank Juan, normal Ahora en tu tierra En tu tierra estamos Lluvias tropicales son muy chungas No hablaba del abad Eoghan ese mensaje Sin duda el rey Nial y el rey Domnal buscaban desviar la responsabilidad La iglesia es un chivo expiatorio fácil ¿Y si las sospechas de Varith fueran ciertas? Eoghan es el abad de Armagh, el enviado de Dios en la tierra. No puedo dudar de él por la palabra de un amigo. ¿Querrás decir pagano? ¿Por qué estáis aquí todavía? ¿Es que no llegó mi mensaje? Sí, pero el rey Flank no está convencido. Debes salir de Clogger ahora, mi rey. Antes de que nos rodee el ejército de Eoghan. Tú no me das órdenes, Varith Vakimair. Si hubiera un ejército, mis centinelas... Tus centinelas han muerto. Por la sangre de Valdur, Flank. ¿Cuántos más morirán hasta que confíes? Recuerda a quién eres, Varith. No invoques falsos dioses en mi presencia. Escuchad. ¿Qué es eso? Los lobos de Eoghan han llegado. No vine hasta aquí para morir en una tienda, mi rey. ¡Nos atacan! ¡No, no! ¡Guerra, guerra! ¡Vamos! Comenzé a llevar a 12, se las 3. Sí, porque a tu tierra ahora yo siempre lo he escuchado. Para ir a tu tierra tiene que ser cuando aquí es invierno. Gracias, Neo. Cuando aquí es invierno. ¿Qué? Me he hecho caso, claro. ¡Qué buena está esta mierda, vea! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Voy a morir todo! ¡Vamos! 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 Ese libro de conocimiento lo quiero! ¡Rufo dialoga con ellos! Tal vez... Esta gente nada más que entienden a palos, querido mio! ¿Dónde está mi...? Estoy aquí abajo Estamos hablando Si estamos dialogando Ya he hablado con ellos No es bueno estar esto No es verdad que hemos liado, ¿no? ¿Dónde está Barid? ¡Barid! ¿Me oyes? ¡Barid! 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 Sabía de lo que eras capaz Ni siquiera tú Primo Tú también dudaste de mí Menos mal que mi necedad Me impidió rendirme Tu coraje pasará la historia Me ocuparé de ello Neforespeed, sí Sí Y ahora vamos a pillar un volante, ahora mismo lo jugamos El Neforespeed de siempre, hombre No he echado yo carrera En Playstation 2 con el Neforespeed ¿Cómo era, hombre? El más guante El más guante no era Sí, lo tengo por ahí, lo tengo Un legado Flan deberá Respaldarlo Haz que lo jure por su Dios No hay nada Que teman más estos cristianos Que la furia de su Todopoderoso Bueno, misión completada, chicos Así se ha dado Dice, yo quiero que salga God of War Tú una más Y medio mundo Un funeral de héroe Varid es un hombre más grande ahora que ha muerto Que en vida Puede que nos faltase altura Para apreciar la suya Hablas con crudeza Eso hasta el 2023-2024 no creo que salga Ignoré el consejo De quien veía con más claridad que yo Eogan pagará por su muerte Y después Cuando te deshagas del Abad y hayas doblegado el norte ¿Qué será de Siegfried? ¿Va a contar con el apoyo real? Tendrá que demostrar su valía La buena política desaconseja que... Tu buena política para los troles Varid dio la vida a tu servicio Si vas a pagar así la lealtad Agotarás pronto tus reservas Me has dado una segunda bofetada de realidad Haré lo propio Siegfried no está preparado Pero lo estará En 2022 lo veo pronto yo eso Lo veo pronto Pero bueno Ojalá Si es así Pues mejor Asfixiaremos a esa víbora Después el destino de esta tierra Estará en tus manos Y en las de Siegfried Ya están preparando los caballos mi rey Seguro que no quieres descansar primero Y partir al amanecer Una turba de pensamientos Me impediría dormir Tengo un ejército Y una reputación que reclamar La segunda costará más que el primero Mi madre me contaba Que la Morrigan Se alimenta de la muerte de los héroes Y plaga de ideas bélicas La cabeza de los hombres Me imaginaba sofocando su canto Con la piedra de Tara Igual que el obispo Patricio Expulsó a las serpientes de Irlanda No hay poder capaz De conseguir eso que dices Ni siquiera los dioses Pueden cambiar el destino del mundo Que es acabar en guerra No eran más que ensoñaciones De una joven Dile a Flan Que iré a verlo Cuando haya hablado Con Siegfried Misión completada Bueno chavales Pues... Vale Vamos a ver Que voz más bonita tiene la... ¿Será digno? Súper épico Desde luego que sí Por cierto Por cierto Kratos Se llama mi perrito Suena muy bien La voz de la chavala Vale Yo quiero ahora A ver Vamos a señalar Escúchame ¿Dónde coño Estaba Aquí? Ah Mira No ¿Y esto? Ah no Paso Vale Vamos a ir aquí Y vamos a coger Ese libro de conocimiento Que es importante Y luego ya Pues veremos A ver Que misión hacemos Que da tiempo Bien Que no Cortamos directo Y luego empezamos Con el Rasen and Clack Y mañana sábado Haremos doble También Si nos da tiempo Y todo eso Si podemos Y todo el tema Porque el Assassin's Creed Lo quiero terminar Y lo quiero dejar zanjado Y al menos La historia de los druidas Hostia Está lejos Tío Pensaba que estábamos cerca ¡Vamos! A ver si Porque es que no dábamos con él antes Exactamente Vale, vamos a ver Cómo podemos entrar aquí Está aquí abajo Ahí Dime tú a mí Vamos a ver Por dónde podemos entrar ahí El farmeo aquí en este juego Es complicado, no es fácil A ver A ver si en una casa de esta No tengo ni puta idea Por aquí no se puede A ver si aquí hay alguna Tiene que haber algún modo De entrar ahí Aquí nada Aquí Oh Está cerrado ahora Uno palo Pero tío ¿Cómo puedo entrar? No hay modo tío No me da la opción De poder entrar Tiene que haber alguna manera De hacerlo Esos auriculares De la PS5 Vienen dentro de la compra O son aparte Pero yo no lo uso Con la PS5 Yo lo uso con el PC Lo más gracioso Es que yo no lo uso Con la PS5 Lo uso con el Con el PC Está aquí el tesoro Tío Y no podemos entrar Está aquí abajo Y por dónde le echen Que no hay lugar De dónde meterse Es que no Es que no hay sitio ¿Por dónde entro? Yo hervo el año Gracias hombre Muchas gracias Por ese like ¿Por dónde entro tío? Yo no sé Tiene que haber Un modo de entrar Por cojones O sea Es que no hay más Vale Vale Si esto está aquí Aquí Vale Entiendo Entiendo Ahí está El libro de conocimiento Aquí está El libro de conocimiento Señores Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos A ver Vale Podemos Mira Mejorada A tope la tenemos Vale El humo arde Hostia Qué chulo Tío Qué chulo Vamos a hablar Con She Fried O se diga eso Venga Y es Aquí Viajar Viajar El perrillo Ah Otra vez Ha quedado el mío Claro Es normal Muy chiquitillo ¿Verdad? Es un chico Y también se caúble Con el sofá ¿Qué? Y se caúble También con el sofá Claro Dublín A ver Podemos ir Podemos ir Atlas Podemos ir a Noruega Inglaterra Vamos a viajar Aquí un momento Ahora vamos a Dublín Quiero ver una cosa Neo Neo Trae otro polo flan verde ¿No? Pero llévate esto Ven Tíralo Uno más ¿Eh? Uno más Uno más Y ya está A ver Quiero ver Eso es Desafío maestría No, gracias No, 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 no Aquí tenemos También que hacer Un par de cosas Vale De hecho No he encontrado más Verde No He encontrado más verde Y Está muy bueno Está muy bueno ¿Tú qué vas a querer cenar? A ver Pues queso ¿Queso solo? Ya está Bueno Y si Aparte del queso Pan ¿Pan? ¿Qué pan? Pues el pan Ese que no hemos estado Comiendo el cenillado Por la mañana Oh, no hay No, no hay Ah, el pan que tú Has comido De desayuno Dice Sí De ese hay Ah, sí hay De eso sí hay Bueno Vamos al lío Venga Bueno Vamos al lío Venga Vamos a A arreglar el pueblo ¿Has visto algo interesante En tus viajes? A ver No tenemos ¿En serio? Pues no tenemos Mirad lo que nos quedaba Pero no tenemos Pues nada Chaco Los saqueos que tenemos No pudimos No pudimos arreglar O sea Eso es para Irlanda Tío Adelante Adelante Sinin Adelante 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 Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Con este hombre A ver Que se cuenta Y ya Pues iremos Cortando Supongo Porque ya Es la hora De hacer la cena Los peques Y en Asgard Nos quedan Cosas por hacer Hay cosas por hacer También Buscamos La entrada La entrada Sería por aquí ¿No? No puedo entrar A ver A ver No Pero por aquí Me equivoqué De puerto Eibor Cristo. Mi rey, lamento informarte de que Armagh tiene retenidas las armas de asedio que solicitaste. Que Gela se lleve a Labad. Esas armas iban a ser una demostración de fuerza del nuevo rey de Dublín. Deja las demostraciones de fuerza para luego. Y une tu destino al de Flan. El gran rey será un poderoso aliado si lo respaldas ahora. ¿De dónde proceden esas armas? ¿Quién envía suministros a Armagh? Una turbia red de piratas a las órdenes de un culto druídico. Han tomado la costa del norte y saquean y comercian a partes iguales. Esos druidas se hacen llamar por ventura a los hijos de Danu. En efecto, tienen un líder al que llaman La Simiente. Ahora que estás tras su pista, te deseo una feliz cacería. Si no se te ofrece nada más, mi rey, regresaré a mi tienda. Sacaré todos los efectivos que pueda de donde sea y los sumaré a los de Flan. Juntos vengaremos a mi padre. Vale. Busca nuevos bríos en su recuerdo. Cuando lo hagas, los hombres te seguirán. Vale. La orden, los hijos de Danu. Siga las pistas. Investiga la abadía de Movilia. En la península oriental de Alster. Joder. Adivina tú. Adivina. Lago fea. Adivina. Península oriental. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 3, 4. 3, 5. 1, 4. 1, 4. 3, 4. Y ahora que os doy tomo un pro, ya sabré lo que toca. 1, 5. 1, 5. ¿Qué toca? ¿Qué toca? 1, 5. 1, 5. 1, 6. 3, 5. 1, 5. Cuando le toca Cuando le toca a Clank Pues lo maneja el invitado Cuando le toca a Rachel lo maneja El que no es el invitado Es decir ¿Cómo se llama? El principal El principal, no lo sé No lo sé Pues yo se lo sé, porque cuando el ángel Tenía a Rachel and Clank Pues manejaba Tú lo tienes Sí, yo sé que lo tengo Sí, pero Papá, mira que has bien doblado Muy bien doblado Sí, 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 sí Es verdad Y lo he hecho yo Claro Vamos a ver A ver Al norte Vale, vamos a buscarlo aquí A ver Si damos con él A buscarlo ahí A ver si doy con él A ver A ver Dice aquí Investiga la bahía de Movil En la bahía Bahía norte De la península oriental En la bahía norte A la bahía norte A la bahía norte Es todo esto Pero Abadía Lismor Abadía norte Vamos a tirar para acá Creo que aquí Si no, pues No está tan lejos No, no, no Está aquí Está aquí Mira los Mira los Que esto le hace ¿Va? ¿No lo mira? No lo Eskratos 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 Es muy chiquitillo De hecho se asusta mucho Porque es un bebé Es un bebé Sí, es un bebé Claro Es un bebécillo, ¿verdad? Es un bebécillo Como Como cuando lo era Nathan Ya no es un bebécillo Ya El Nathan ya era un bebécillo Antes cuando Cuando Nathan era un bebé Cuando Nathan era un bebé Le cantaba Pobrecillo 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 Que lastimilla Pobrecito Eso le cantó ¿Verdad que sí? Vamos a sacarle el pan a Neo ¿Qué? Venga Venga Vamos a sacar Vamos a sacar Un bollito Paneo Para la cena Para que se vaya descongelando Pobrecillo Ay Que lastimilla Pobrecillo Te gusta? Aquí no se ha visto nada Aquí no le ha visto nada ¿Qué? ¿Un cútero ¿Un cútero Un cútero ¿Qué? Bu gamo ¿Qué? 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 ¿Quéii? El cútero Lo he visto Y te gusta сердillo ¡Estás engordando, Sini! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está lejos, eh! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! En fin, podrían hacer de Assassin's Creed unos juegazos Y son juegazos, pero no tienen la esencia de Assassin's Creed Y así ¡Gracias, Brian Vargas! ¡Puedes un like! ¡Gracias! ¡Vamos! Al menos hemos matado a... Algunos hijos de Danu. Mi madre. Mi madre. Parecen los traficantes de armas de los que habló Azhar. Me acercaré con cuidado. Pronto descansaremos. Mi madre. 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 ¿Cuándo ha jugado 2-4 y se van allá? Pues lo hemos jugado unas dos veces. Y... Lo hemos jugado aquí en directo dos veces. Hicimos un especial 12 horas. Lo he jugado. Y lo voy a jugar otra vez. Lo voy a jugar antes de que salga el 5. Lo he jugado. No ha hecho, no. ¡Claro, es que hay que ponerlo! ¡Cristian, que pasa, hombre! ¡Lamentable! ¡Concentraos y venceremos! ¡No! ¡Préstame tus ojos! ¡Hombre, Mr. Chrisy! ¡Gracias por ese hosting! ¡Gracias, hombre! No sé si está aquí. Puede ser que esté aquí. Puede ser que no. ¡Gracias por ver el video! ¿Pero por qué no me la...? ¡Gracias por ver el video! Vale, pues venga Me parece muy bien que esté mi antiguo Cristo Que Cristo está con nosotros Para mí me parece todo fabuloso Que estoy aquí por detrás, hombre ¡Hombre! Me parece que eres tú Estás aquí, muchacho Buena, te encontré, cabróncillo Ven aquí, ven aquí Hijo de Danu, aquí estás De modo que el Abad libera a los hijos de Danu Sois muy druida Que Dios lo recibirá al morir Vale, ¿qué tenemos? Está aquí el payaso O sea que matando a este Terminamos, ¿no? Pues está marcado Eogan Perdón 70, a comparar Uff, ni de broma A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale No está mal Está bonita Pero no Me quedo con la mía ¡Pulco está roto! ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso, Cristian? Esto Ah A ver, y aquí Espacio vacío ¿Cómo me estás contando? Que yo no tengo runas aquí Vale, me gusta Asistencia pesado Un peso pluro A ver A ver Evasión Vamos a evaluarte Vamos a evaluarte Vale Vale Ah Ahora me entero Sí, sí Lo tengo a tope Lo tengo a tope Luna de la batalla Daño de ataque cuerpo a cuerpo Luna de esquina De enemigos de élite Bueno Y esto de peso Daño de asesinato Vale Vale Mejor este Y Y ahora A este Estoy rotísimo Correcto No Acumulación de fuego No Este Ahí Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos mejor Vamos Podemos mejorar Vale Tengo un 337 Ya soy polluo Estoy polluo Vale Misiones Inventario Y Mundo A ver Me lo ha marcado Mira El azote El azote De la serpiente No Había un libro De conocimiento Ahí hermano Mierda Mierda Tío Joder Tío Ya se ha quedado ¿Ya se ha quedado dormidito? Se ha quedado dormidito Muy cómodo La verdad Lo ha dejado dormidito Lo ha dejado dormidito Mira por qué Está súper cómodo Claro O sea Este es su cojín Este es su cama Este es su monta ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí Una estrella A ver A ver A ver A ver Cómo lo hace Toma ya Toma ya Con una mano Con la otra Con la otra Ah Está hecho un fenómeno Tío Libro de conocimiento Tío ¿Os gusta Mecanecer ¿Os gusta Mecanecer Y si cargo Y le vuelvo a hacer todo ¿Os gusta? Te la compré yo Hace un montón de tiempo Digo Cuando sea grande Se la pondrá Y ya te has Hecho Grande Vale Pues nada No Guardar Cargar No sé si podré cargar Bueno Pues nada Chavales ¿Y esto qué es? Vuelve al campamento De flan El azote Capítulo 5 Engranado sin poder De ayuda Ah Está aquí Está aquí Lo voy a matar A ver si acabamos ya Con esto A la historia De los druidas De los druidas Follow No, no lo jugué No he jugado ningún follow No me llaman los follow No me atraen Voy a jugar Far Cry este año Que tampoco he jugado ninguno Y lo voy a jugar el 6 Pero no he jugado follow No me ha llamado nunca ese juego No sé por qué Pero no No me han llamado nunca Ese tipo de juego No sé por qué Oye, que no es que sea malo El segundo directo Vamos a hablar Eran aliados de Alvar Les suministraban armas y líderes Pero he acabado con ellos Y los está con nosotros Ahora que lo has debilitado Eoghan conocerá su justicia Soy suficientes para tomar al Mag Gracias a Siegfried Sí Ha reunido vikingos de todos los rincones de Irlanda Aunque sí que soy un prota Sí, hombre, claro Que ha empujado a los nórdicos a luchar por ti Les dije que había que saquear un monasterio lleno de plata Calixto, Calixto, Daniel Gracias por ese like Tampoco habría reunido a tantos hombres Derroté a una pila de enemigos No nos ganaremos al pueblo si destruimos sus hogares Por su iglesia Pero, mi señor Esos hombres esperan un saqueo Si se lo impedimos En este caso, creo que un incendio puede ser útil Explícate Cuando Eoghan nos atacó en Clogger No se conformó con eso También quemó Cashelord Para dar ejemplo Ha llegado nuestro turno De cubrir la tierra de fuego y humo Para hacer saber al pueblo Que Armagh ha caído Quemad si hace falta Pero atad cortos a vuestros guerreros Y matad solo a los adversarios E indultad la iglesia Como ordenes, mi rey Hay algo más El Abad Eoghan Es el líder de los hijos de Danu Entonces Los envenenamientos Las emboscadas ¿Eran parte de su funesta trama? Limpiaremos Armagh De esa basura impía Sigfrid y yo iremos preparando a los hombres Ven conmigo en cuanto puedas Elige un sitio con vistas Querida poetisa Esta batalla será histórica Gracias por no contar nada Acerca de mi pasado El pasado pasado está El futuro no Eivor en serio Eres como los héroes De las leyendas ¿Me das permiso Para cantar tus proezas? Te lo doy Pero cuando haya podido Terminarlas Bueno Pues la cosa está La cosa está Que te cagas eh Nuestras fuerzas Están renovadas Gracias a Dios Lo voy a tener que dejar ya Son las 10 Tío Esas gracias Se las debes a Sigfrid Sí No olvidaré su intervención Luego vamos a hacer Rachel and Clancy Vamos Me está diciendo Nio Que lo va a jugar Vaya Ah vale Aún no Dame algo de tiempo Necesito hacer más preparativos Vale ya tenemos aquí esto Vale no pasa nada Dejamos aquí La misión Que además Está muy cerca Y nos vamos a ir aquí arriba Ah por el libro de conocimiento Sí Y ya lo vamos a coger Y Y bueno Yo creo que deberíamos De dejarlo aquí Tío Me pongo yo con la cena Con los peques Y ya iré yo Bueno pues El próximo día Creo que termina O sea Mañana Me da a mí Que terminaremos El DLC de los droidas Porque por lo que estoy viendo Mañana se acabará Así que familia Vamos a dejarlo aquí Porque Vamos a dejarlo aquí Y Mañana Tres horas y media de directo No está nada mal Lo vamos a dejar aquí Y mañana continuaremos Con 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 Assassin's Creed Y dentro de un rato Dentro de dos o tres horas Haremos Rachel and Clancy Así que familia Yo me despido De todos vosotros Gracias por el apoyo Y por el aguante Y muchísimas gracias Por todo Despídate Crados Ahí está Crados Diciendo No habla Crados Bueno bueno Pero en su mente Si habla Bueno familia Nos vemos dentro Hasta dentro de un rato Hasta la próxima Rachel and Clancy En un par de horas Chao Adiós Chau 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 Gracias por ver el video